y siguen cayendo las mentiras de la oposición pues miren resulta que esta es noticia de última hora y pues resulta que el protegido el preferido el angelito de la oposición ha sido condenado a pena máxima de qué le estoy hablando pues vea esta noticia dice la fiscalía general de la república y menciona combate a pandillas este día la fiscalía general de la república llevó ante los tribunales a uno de los cabecillas de la ms 13 conocido como el blue quien enfrentó la justicia salvadoreña y recibió la pena máxima por los delitos que cometió y acá nos brinda más detalle el fiscal del caso escúchelo bueno la representación fiscal se encuentra satisfecha por la resolución pronunciada en esta tarde por el señor juez especializado de sentencia de la ciudad de santa ana ya que pues ha impuesto las penas máximas al imputado por los delitos por los cuales pues se le había procesado por el delito de tráfico ilícito el delito de proposición y conspiración en delitos de homicidio y el de agrupaciones ilícitas si la fiscalía se encuentra satisfecha ya que después se le impusieron las penas máximas y a la vez pues se hizo un por parte del señor juez una alusión pues a la participación del señor fiscal general en cuanto a que ha sido un caso trabajado de forma robusta por parte del del ente fiscal y por lo tanto pues ha llevado a la pena a estas penas bueno la representación fiscal se encuentra satisfecha por ahí tiene usted las declaraciones de la fiscal del caso y de igual manera así lo hizo saber gustavo villatoro que dice él pues día dice este día ha sido condenado por sus crímenes el terrorista el blue quien ha permanecido en prisión de máxima seguridad sin ver la luz del día sin ningún privilegio como la oposición ha querido hacer creer obviamente la oposición se llenó la boca diciendo de que él lo habían sacado que él estaba libre que él no estaba detenido que porque no lo mandan a allá a eeuu que allá él se iba a tener comidita ropita planchada todos los lujos y miren aquí cómo está encerradito y sin ver la luz del día y esto es lo que le está doliendo a la oposición y también se expresó el fiscal de la república diciendo ha concluido la lectura del fallo de la vista pública en cuanto en bueno en contra del blue de cáncer hemos logrado que sea condenado a la pena máxima por cada uno de los delitos no volverá a vivir en libertad así que acá le dejo esta noticia de última hora ya cayó el grande por el que todos relinchaban que porque sigue acá en nuestro país que lo manden para eeuu porque ellos quieren que este hombre se vaya a eeuu a tener todos los lujos y todo estar de lo más cómodo posible allá pues no señores este ya va a pagar todos sus delitos así que espero que todos los que se hayan manifestado a favor de que sea deportado que estaban que se llenaban la boca diciendo que ni siquiera estaba preso de que estaba libre que andaba en las calles y que no sé qué ofrezcan unas disculpas públicas así como tuvieron el valor de andar editando sacando mil y una nota de de acerca de este hombre pues espero de que así tengan miren el suficiente valor de retractarse y de ofrecerle una disculpa pública al gobierno por andar levantando chambres así que acá le dejo la noticia de última hora ya fue condenado a pena máxima qué le parece a usted voy a leerlos en los comentarios y los espero en la próxima noticia condenado a la próxima noticia